MEDJALIS Hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante de nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar del ocio, pero el ocio en el Islam. Para ello tenemos con nosotros al hermano Isha Mullah Ahmed, al que le damos la bienvenida. Bienvenido, Ishael. Salma, ¿cómo se va? La última vez que me he ido hacia allí había otra persona. Bueno, ahí estoy yo. Y también al hermano Taufik Zededi. Antes de empezar, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros al 91 173 0251. También nos pueden enviar correo al correo mejelis.cordobainternacional.com o a nuestra página facebook.com barra mejelis.cordoba. También, si lo prefieren, enviar SMS a la CTV más mensaje al 25 588. Hermanos, antes de empezar, como he dicho, vamos a hablar del ocio hoy. Pero antes de empezar vamos a definir lo que es el ocio. En términos generales, el ocio se le llama ocio al tiempo dedicado a aquellas actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas, domésticas esenciales y pueden ser recreativas. Como he dicho, vamos a hablar del ocio pero en un contexto islámico. ¿Qué dice el Islam acerca del ocio? Bueno, el ocio hay que verlo también desde un punto de vista lingüístico antes de pasar. Es un área que siempre me ha interesado. El ocio, desde un punto de vista lingüístico, tiene un enfoque diferente en árabe que su enfoque desde un punto de vista de otros idiomas, como el español, el ocio. El ocio, como bien has dicho, es ese tiempo que empleamos en actividades que no tienen que ver con nuestra fuente de sustento que es el trabajo o con las tareas domésticas, que es limpiar, hacer las tareas domésticas, etc. Entonces, el ocio desde el punto de vista árabe podríamos llamar tarwih. Tarwih tiene una relación incluso etimológica, es decir, la raíz de la palabra con el roj, con el espíritu. Tarwih viene también de riyaj, dar un aire nuevo a nuestras vidas. Pero con el roj de dar una salida, digamos, a esa energía que llevamos acumulada a través de la semana, trabajando, haciendo las tareas domésticas, ocupándonos de nuestros quehaceres diarios. Entonces, tenemos que dedicar un tiempo, como Allah y el profeta nos dicen, y ya lo vamos a ver, inshallah, dedicar ese tiempo a otras tareas, otras actividades que den ese soplo de aire a nuestro espíritu y nos den un poco de descanso y de energías renovadas. Hermano Taufir, ¿puedes añadir? Sí, en la misma línea del hermano Hicham. En nuestra cultura árabe islámica, el término para traducir el ocio, la diversión, en árabe hay varios términos. Podemos hablar del la'ib, podemos hablar del lehu, del lemam, del tarwih. El tarwih también. El tarwih. Pues definirlo en una definición exacta cuesta. Pero quizás con tres términos, nuestros sabios han dicho que el tema del ocio, la diversión, es todo aquel que alegra al alma, al cuerpo, al espíritu, todo aquel que renueva nuestro estado de ánimo, con la condición que sea con medios halal, lícitos. Esa es una definición que podemos quizás estar más o menos todos de acuerdo. No solamente los musulmanes, incluso el Corán, nuestro libro sagrado, cuando hablo del ocio y la diversión, habla unos términos que todos, toda la humanidad... Universal. Es quizás un término universal, un valor universal que compartimos. A mí me llama la atención la alía de los hermanos de José, que son las doce tribus divinos de Israel. Los hermanos de José cuando pidieron a su padre, envíale con nosotros, padre, ¿para qué? Para que se divierta y juega con nosotros. Y nosotros lo vamos a, digamos, cuidar. Es si divierta y juega. Y de ahí todos los exégetas al interpretar este versículo, lo que a mí me llamó la atención ha dicho que el ocio y la diversión es algo permitido en todas las religiones. Vale. Y si podemos decir, ¿qué importancia tiene el ocio en el Islam? Pues teniendo el concepto del ser humano en Islam, esto quizás es muy... hay que subrayarlo. El concepto del ser humano en Islam es bidimensional. Tenemos una dimensión material, que es nuestro origen del barro, de la tierra, de la arcilla, y ahí es donde quizás recae el ocio, la diversión. Y siempre tener en cuenta la otra dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual, cuando Allah insufló, pues sopló de su espíritu divino en aquel trozo del barro. Pues con esta bidimensión que el Islam otorga al ser humano, pues la parte material es la que tenemos que satisfacer. Y una de las satisfacciones que debemos hacer es esta, divertirnos y pasarlo bien dentro. Esto lo que he dicho, pues tener en cuenta la otra dimensión con un equilibrio islámico. Bueno, otra importancia es la que he mencionado, que el ocio nos renueva las energías. Uno no puede vivir toda su vida solo trabajando, solo... Claro, porque llega a un momento de agotamiento. Exacto, y un colapso incluso en las ideas. No tiene la creatividad de ideas, de originalidad que requieren algunas tareas y algunos trabajos. Entonces, si uno dedica toda la vida solo a levantarse por la mañana, trabajar desde que sale el sol hasta que se ponga el sol, irse a dormir y así todos los días uno se agota físicamente, espiritualmente, mentalmente, en todos los sentidos, uno acaba agotado, colapsado, acaba quizá en un callejón sin salida. Entonces, el ocio es esa puerta. Un cambio de aire. Sí, un cambio que Allah subhanahu wa sallam nos ha permitido dentro de los medios, exactamente medios halal, tenemos que tener en cuenta que no cualquier tipo de ocio está bien o no es ok, sino que algunos tipos están bien, otros no. Pero la importancia es esta, que también nos renueva esas energías para que cuando volvamos a esas tareas, digamos, incluso en algunos casos monótonos, es decir, que se repiten todos los días cotidianos, volvamos a esas tareas con unas energías renovadas, con nuevas ideas, con un nuevo espíritu y las podamos hacer incluso mejor. Entonces, el ocio sí que tiene una importancia muy vital realmente y incluso permite la continuidad de la vida con estas energías que vamos renovando gracias a esta diversión lícita que Allah subhanahu wa sallam nos ha permitido. Entonces, esta diversión se hace en un tiempo libre, o en general en el tiempo. El tiempo es un factor muy importante para nosotros y que nos permite acumular lo máximo de buenas obras en nuestra vida, cuya cualidad se mide por cómo aprovechamos este tiempo libre. Allah subhanahu wa sallam nos habla del tiempo en diversas partes del Corán. El profeta salallahu alayhi wa sallam hace hincapié en el tiempo, en muchísimos hadices. Allah subhanahu wa sallam nos hace un juramento con el tiempo. El asr inna linsan na fi husar, jura por el tiempo. El asr tiene diferentes exégesis, diferentes interpretaciones, pero una de esas interpretaciones es el tiempo, el asr. El wakt, lo que es el tiempo, es una creación de Allah subhanahu wa sallam. Es, digamos, la base o el soporte que Allah subhanahu wa sallam ha creado como soporte de nuestras vidas, nuestro umar, es decir, esa duración de nuestras vidas que tenemos que pasar en esta vida mundana. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el tiempo es una dádiva de Allah subhanahu wa sallam y es un bien limitado. Es un bien limitado. Es decir, el tiempo se está agotando ahora mismo mientras estamos hablando, segundo a segundo, minuto a minuto. Y entonces el tiempo tenemos que saber aprovecharlo de forma sabia, de forma bien administrada y dar cabida en ese tiempo al ocio dentro de esta personalidad equilibrada que el islam quiere para el musulmán. Una personalidad en la que tenga cabida cuerpo, alma, mente, ocio, trabajo, tareas domésticas, tareas en el trabajo, en nuestro lugar de empleo diario, etc. Entonces, tenemos que tener esta visión equilibrada de ambas facetas del ser humano. También una cosa muy importante y es que el tiempo, los físicos incluso, los científicos, no han sabido definirlo de forma exacta, unívoca, una forma, digamos, que sea definitiva. El tiempo no se sabe exactamente lo que es, incluso se habla del espacio-tiempo, etc. Entonces, el tiempo tenemos que tener en cuenta que es un bien definido por Allah, subhanahu wa ta'ala, un bien que no sabemos exactamente lo que es, que solo lo sabemos porque lo experimentamos. Como dijo San Agustín, dijo, si pienso en el tiempo, sé lo que es, pero si me preguntas acerca del tiempo no sabría decirte lo que es. Es decir, no sabemos definirlo. Pero sí que sabemos lo que es a través de nuestras experiencias y cada uno a través de sus experiencias debe definir la forma más apropiada de aprovechar su propio tiempo, tanto con sus eibadats, sus adoraciones diarias, como su tiempo de ocio y sus tareas domésticas y en el trabajo. Muy bien. Antes de dirigir la pregunta al hermano Taufik, perdón, tenemos una llamada de la hermana Naima. As-salamu alaykum. Wa alaykum as-salamu rahmatullah. Sí, me decían que quería preguntar sobre cómo aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, nada, que me enteré que el tema de hoy es del ocio en el islam y mi pregunta es que yo he comprado un aparato para hacer deporte en casa. Este aparato para enchufarlo con la tele pues lleva música. Y mi pregunta es, ¿este aparato se lleva música, es halal o haram? Y ahora me puede decir que hay que quitar la música mientras haciendo eso, pero ya si al quitar la música no me parece nada bien del movimiento que hago con la persona que está haciendo el mismo en la tele. Vale. No son personas, son dibujos, pero está acompañado los movimientos con la música. Y quiero la opinión de los hermanos. Vale, muy bien. Me parece que la idea ha llegado y ahora le van a contestar los hermanos. Vale, muchas gracias. As-salamu alaykum. Hermano Tufi. Pues el deporte es algo tan noble que nuestro amado y querido mensajero pues lo recomendó más de un hadith. Aquel creyente fuerte es más querido, amado para Allah subhanahu wa ta'ala que el creyente débil, y aunque los dos también los aman a Allah subhanahu wa ta'ala. Haciendo deporte y el tema que pregunta la hermana es con música. El tema de la música ya lo hemos mencionado en otros espacios. Hay divergencia de opiniones. Unos que prohíben la música por completo, otros quizás lo consideran pues macru, algo detestable. Otros dicen que la música en sí misma es halal, permitida, siempre pues no conlleva algo haram. Entonces en este caso si cogemos la opinión de que opinan que la música es un sonido, es un digamos, ¿cómo se va a utilizar? ¿Se va a utilizar para un baile, para utilizar para algo haram? O algo que es una buena melodía, incluso ayuda a hacer un deporte. En esta opinión, los que permiten el uso de la música teniéndola en sí misma es halal, solamente cuestionan su uso y dónde y cuándo se va a utilizar, pues la hermana puede utilizar su aparato haciendo deporte y todo esto. Si ella opta por la otra opinión de nuestros sabios que prohíbe la música, pues no debe utilizarla. Sí, y una cosa, hacer una distinción que hacen muchísimos eruditos en cuestiones relacionadas con la música, en este tipo de temas, y es la distinción o la diferenciación entre semá y el istimá. Es decir, semá es que estés en un sitio y esté sonando la música, por ejemplo, yo cuando voy a un supermercado o voy a, digamos, a una tienda de ropa o voy a tomarme un café, etc., está sonando una música que yo no le puedo decir al propietario de la tienda que la pague porque es haram. Eso es semá, una escucha, digamos, pasiva. Pasiva, y la otra es activa. Y la otra es activa, que yo pongo esa música para escucharla activamente, etc. Y incluso en el istimá hay una divergencia de opiniones dependiendo de qué emociones evoca en mí esa música, etc., etc. Una serie de cuestiones que ya han debatido grandes eruditos de esta humá. En cuanto a este tipo de escucha pasiva, digamos, pues la hermana está haciendo algo realmente encomendable, algo muy, muy positivo, que es hacer ejercicio en su casa con este aparato que ella ha comprado. Y por lo tanto, la música, lo único que está haciendo para esta hermana es marcar un ritmo según el cual va haciendo sus ejercicios. Y esto está presente tanto en los juegos, digamos, algunos juegos que se han inventado últimamente de ejercicio en casa con el monitor, etc. O también en los vídeos de ejercicio de pilates que tienen muchas hermanas, etc., etc., para hacer ejercicio en casa. Entonces, este tipo de cuestiones no deberían detener a la hermana a la hora de hacer su ejercicio en casa. Allah sabe más y más. Muy bien, gracias, hermanos. Tenemos otra llamada de una hermana también. Ah, perdón, me han dicho que ya no está con nosotros. Bueno, seguimos con nuestro tema. Hermano Taufik, hablábamos antes del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del ocio en el Islam? Los objetivos del ocio en el Islam son... Perdona, haciendo una comparativa entre el concepto del ocio islámico en un contexto occidental. Sí, sobre todo. Pues los objetivos del ocio y la diversión en el Islam, hay que tener en cuenta ciertos conceptos. Quizás a la hora de compararlos en este contexto que tú mencionabas, pues nos pueden aclarar bastante los conceptos. La vida, el concepto de la vida, según nuestra cultura islámica, Allah es el dueño de la vida. La vida pertenece a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo que llamamos el omor. Sí. Dos. Este cuerpo también es propiedad de Allah, subhanahu wa ta'ala. Quizás en otras culturas la vida del cuerpo es propiedad del hombre y de ahí surgen los conceptos de la cultura y los objetivos también de este ocio, de esta diversión. Allah, subhanahu wa ta'ala, nos dice que Todo el musulmán tiene que decir o quizás pronunciar que mi oración, mi sacrificio, mi ofrenda, mi oblación, pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y de ahí quizás el propósito, el objetivo de hacer los ocio, hay que tener esta finalidad que todo pertenece a Allah, subhanahu wa ta'ala. También nuestro amado y querido mensajero, Muhammad Salaam, nos ha dicho en el famoso hadith del Imam Ahmad, narrado por el Imam Tirmidhi, de las cosas, de las primeras cosas que Allah nos va a preguntar mañana, en el día del ocio final, será esta vida donde la hemos pasado. La hemos pasado, pasando quizás olímpicamente de los mandamientos de Allah, subhanahu wa ta'ala, o quizás nos hemos divertido, nos hemos... Siguiendo el equilibrio que el Islam busca entre la vida material y la vida espiritual. Todo esto teniendo que cumplir los derechos. El cuerpo tiene derecho, el alma tiene derecho, la mente tiene derecho, la familia tiene derecho, y la vida, digamos, de Ibera también tiene derecho, en el famoso hadith de Salman al-Farisi. Que le badanika alayka haqqan, le ahlika alayka haqqan wa, le rabbika alayka haqqan. Allah tiene obligaciones, debemos cumplir sobre nosotros, nuestro cuerpo también tiene obligaciones sobre nosotros, y la debemos que cumplir. Sí, perdón Aichem, antes de seguir, tenemos una llamada de Fátima de Tarragona. Salamu alaykum. As-salamu alaykum wa s-raqqan. Wa alaykum wa s-raqqan. Sí, hermana. Hola. Sí. Hola, en primer lugar quería dar las gracias por el programa, que nos estáis ayudando muchísimo. Muchas gracias. Y tengo dos preguntas. Pues yo, en mi tiempo libre, porque tengo tres niños, pues en el poco tiempo libre que tengo, pues me dedico a leer el Corán traducido en español. Y entonces, claro, yo estoy, he llegado a la sura del monte, y aquí veo que hay una ley, la ley A-20, que dice que los hombres serán esposados con hermosas de ojos negros. Entonces, claro, yo... Perdona, ¿qué sora es? La sura del monte. No ha quedado claro el nombre de la sura, si es posible que lo diga en español, por ejemplo. Sora del monte, espera, sí que ahora lo busquen en la traducción, pues, A-Tur, A-Tur, ¿no? A-Tur. A-Tur, ah, vale. Sí, sí, y claro, yo estoy casada, ¿vale? Y yo tengo entendido que un matrimonio, si se lleva bien, está mi cama 20 blando, se compaginan bien y están bien entre ellos, pues en el Zen 9 Shamba estaremos juntos los dos. Sí, sí. El marido, pues con su mujer, ¿no? Sí. Y ahora estaba leyendo esto, me ha quedado una duda, entonces si los exposten con mujeres de ojos negros, ¿dónde vamos a parar nosotras? Las mujeres musulmanas creyentes, claro. Muy bien. Vale, muy bien. Ahora ya, dale. Sí. Y la otra pregunta, sí, tengo otra pregunta, es que mi hermana tiene 18 años. Sí. Y entonces, claro, ella es estudiante y empezó a salir con un chico con el que ha mantenido relaciones. Es que yo quería saber, bueno, ella quiere saber qué puede hacer para que el alma le perdone los pecados que ha cometido y si tienen perdón, no tienen perdón, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Vale, inshallah. ¿Tiene otra pregunta? No, solo es esto, gracias. Vale, muchas gracias. Ahora inshallah los hermanos que van a... Muchísimas gracias por el programa y... Muchísimas gracias por el programa. Muchas gracias. Salam. Bueno, con la primera parte de Soratator. ¿Qué era la pregunta exactamente? Sobre el matrimonio, los or, los... Sí, online, sí. Esta pregunta ya la hemos contestado, me parece, ¿no? En consultas islámicas. En consultas islámicas. Yo recuerdo que la hermana se puede volver a ver el capítulo porque la hemos detallado bastante bien. Por definición, pues, Allah nos ha preparado todo que aquel que ni siquiera podemos imaginar. Los dones de Allah, subhanahu wa ta'ala son infinitos. Una familia casada, un matrimonio en este caso, si los dos, pues, alhamdulillah son creyentes y buenos practicantes, pues, serán los dos, el marido y su mujer en el jannah, en el paraíso, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Si la mujer, pues, su marido quizás no es practicante o no es musulmán y ella es musulmana, en este caso, pues, ¿qué va a tener? Allah, subhanahu wa ta'ala, va a preparar también otros maridos que quizás semejantes que han tenido el mismo caso, que ellos no han tenido mujeres o no se han casado o sus mujeres no eran musulmanes. Que la hermana no tenga miedo. Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ha preparado todos lo mejor para nosotros, incluso todo aquello que ni siquiera lo podemos imaginar. Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ha preparado todo aquello que ni siquiera lo hemos visto y ni siquiera lo podemos imaginar. Y Allah es justo por excelencia. Sí, una cosa que añadir antes de pasar a la segunda pregunta, y es que una falta, un error en el que caemos muchísimo, y es que medimos la otra vida con parámetros y con criterios de esta vida. La otra vida es totalmente diferente. Esta vida tiene unas leyes, la ley de la gravedad, la ley de diferentes leyes, es decir, leyes y reglas que Allah, subhanahu wa ta'ala, ha puesto en este universo conocido, que esas reglas no tienen por qué cumplirse en la otra creación, que es la otra vida. Y por lo tanto, incluso las reglas y lo que conocemos nosotros mismos en cuanto a sentimientos, no tienen que ser igual. Allah, subhanahu wa ta'ala, nos dice en el Corán que Allah quitará el ghil. ¿Quitará el ghil? ¿El ghil qué es? El ghil tiene muchísimas traducciones y se puede traducir como cualquier cosa negativa que hay en el corazón de la persona. Cualquier cosa que sea avaricia, que sea envidia, que sea celos, etc., no estará presente en nuestros corazones, en el jenna, que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos haga de la gente del jenna. Entonces, y Allah, subhanahu wa ta'ala, también hay que partir desde la base de que Allah, subhanahu wa ta'ala, es el justo, la justicia absoluta de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, Allah no cometerá ninguna injusticia contra sus siervos. Y por lo tanto, algunos hombres tendrán hur, el ayin, etc., pero también los eruditos, y creo que esto se basa en un hadith del profeta, nos dicen que la esposa o el cónyuge, en este caso, esposo o esposo, en esta vida, tendrá una belleza muchísimo mayor que la belleza de los huríes, que se llaman en español huríes, o hurlein, se llaman huríes por sus ojos, los ojos de un color muy negro, las pupilas son de un negro muy intenso, mientras que el color del ojo es un blanco también muy intenso, una diferenciación de colores muy intensos, son ojos grandes, por eso se llaman huríes, y por lo tanto hay que basarse en estas dos bases, la justicia absoluta de Allah, subhanahu wa ta'ala, y que se tratará de otra creación totalmente diferente de esta vida mundana dunia, que se llama dunia por su calidad de baja, de lo bajo. La segunda pregunta... Perdona, antes de pasar a la segunda pregunta, tenemos una llamada de Mohamed de Madrid. Salamu alaikum, Mohamed. Alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido en nuestro programa, Mohamed. Allah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Mohamed Shahid al-Ilech. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era para saludaros, os estaba viendo, y aparte como es un tema que nos interesa, como gente implicada en ese tipo de actividades, pues era para felicitaros por el tema, y por cómo estáis desarrollando el programa, y al mismo tiempo hacer un llamamiento a todos los padres, inshallah, a que se interesen más por ese tipo de actividades, y todos los responsables de las comunidades islámicas aquí en España, pues que se interesen por el ocio también, para dar alternativas a nuestros hijos, a nuestra nueva generación y a nuestra otra. Enhorabuena a los tres, y un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias. Adiós. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cuanto a la segunda parte, vamos a contestar a la segunda parte, y luego vamos a ir a una pausa. La hermana tenía una, su hermana de 18 años, que está saliendo con... O otro chico, y tiene... Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer, o tiene que hacer? Pues aconsejar a su hermana, y nunca hay que tirar la toalla, con la mejor exhortación posible, y siempre, pues, haciendo du'a a Allah, explicando a su hermana que está caminando por un camino desviado, que no agradece a Allah, ni a sus padres, y ni siquiera lo decíamos para nosotros mismos, ni mucho menos para el prójimo. Y esto quizás tendrá unas consecuencias negativas, tarde o temprano. Y siempre, pues, haciendo exhortación, explicando con hekma, con sabiduría, y así me da a Allah, y todo lo que está a su alcance. Yo entendí la pregunta también desde otra perspectiva, que ella, creo, tengo la impresión de que preguntaba qué puede hacer esa hermana después de hacer esta uva. Es decir, ella al menos tiene intención de hacer esta uva, o ya la ha hecho, ¿qué puede hacer ahora en adelante? Pues, si ese es el caso, si la hermana ya ha hecho esta uva, su tauba tiene que ser Allah, totalmente sincera Allah, y a partir de ahí, es decir, hacer abundantes obras de bien, benevolentes, buenas, que esas obras se encargarán, insha'Allah, de borrar ese pasado que ha cometido, y que Allah, subhanahu wa ta'ala, le dé taufir, que le ayude a caminar por el camino recto, insha'Allah, y que no mire para atrás, que no mire hacia atrás, que mire hacia adelante, que no caiga en los mismos errores, que aprenda de esos errores, y que sea una mejor musulmana. Y también, algo muy, muy importante, y es que cuando uno hace tauba, por ejemplo, una persona, digamos, drogadicta, si hace tauba, su tauba es incluso más aceptada por Allah, subhanahu wa ta'ala, si se dedica a, digamos, a ayudar a los drogadictos que ha dejado atrás, por ejemplo, y a esta hermana, pues que se ayude, que ayude, que se dedique a ayudar a las otras hermanas que aún están en la misma situación, que les oriente y les ayude dentro de la medida de lo posible. Insha'Allah que la escuchen nuestras súplicas. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos. Mercolofi. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I have a small diagram I've drawn here of this is him or her in the womb of their mother. If you turn it upside down, you'll find a human being in frustration. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, bueno, mi respuesta ha sido bastante relacionada a este tema. Ya hablé de la tecnología mientras estaba quizá al teléfono esperando, ya he hablado un poco. A ver si tiene algo que aportarse a la hermano. El tema son dos principios muy básicos e importantes. La vida o el tiempo quizás de cada uno es algo que hemos explicado que es propiedad de Allah, pertenece a Allah. Allah nos va a preguntar dónde hemos empleado este tiempo o esta vida nuestra. Por ahí hay que saber dónde vamos a pasar este tiempo, en cosas lícitas, halal o en cosas ilícitas. Porque si así pagaremos las consecuencias. También hay que entender que cuando hablamos del concepto este de tiempo libre, la comparación que ha hecho el hermano Hicham, para contestar a la pregunta de la hermana. La pregunta, ¿hay de verdad tiempo libre? Es que cuando hicimos tiempo libre, me imagino que la gente, por ejemplo, la gente mayor debe tener más tiempo libre. ¿Por qué no se divierta? Y cuando hablamos del ocio, la diversión del tiempo libre, siempre se enfoca en los niños y los jóvenes y los adolescentes con sus Playstation y Whatsapp y estas cosas. El tiempo libre es un término, pues quizás ha explicado el hermano Hicham, es algo de la revolución industrial hasta hoy. Cuando ya hemos tenido fábricas y sobre todo aquí a Inglaterra victoriana y la jornada laboral y aquella disputa y lucha que la clase obrera ha tenido que. Y de ahí surgió el término del tiempo libre. Para el musulmán es que el tiempo libre con estos conceptos capitalistas y materiales quizás no existe. Otra cosa que podemos incluso criticar es la sociología del ocio y otra cosa que es la psicología del ocio. Ahora ya casi como un tratamiento. En la cultura occidental hay un concepto muy arraigado que es Dios, el bíblico de Génesis del Antiguo Testamento, creyó el mundo en seis días, el primer día, el segundo, el tercer día, el sexto, que es el sábado, descansó. El Dios Todopoderoso estaba al pobre cansado. Pero el Corán no responde a eso. Exactamente. Y quiero decir, esto es chocante, esta idea de descansar un día o dos días, según la jornada laboral y los sindicatos, pues tiene un raíz un poquito que choca con nuestra apedia, nuestra fe. Dios, el Todopoderoso, estaba cansado, tenía que descansar. Y de ahí, pues es un día sagrado, no hay que trabajar, festivo, el domingo, el sábado, países musulmanes, jueves y viernes. Y de ahí, pues también el concepto cristiano, esto que era más o menos bíblico judío, el concepto cristiano es que Jesús decía que mi mundo no es aquí, mi mundo es lo otro, después de esta vida. El Islam, pues ha criticado esto, no, al contrario. Hay cosas que son, digamos, momentos de obligación de Allah, hay que rendirla y cumplirla. Hay momentos de obligación personal e individual, también hay que cumplirla. Hay momentos de responsabilidades y obligaciones familiares y sociales. Y de ahí, pues se queda tiempo para algo halal. Si la hermana está haciendo esto, cumplir con los derechos de Allah, cumplir con los derechos de su familia, grande o pequeña, y luego con la suciedad y si le queda tiempo, pues muy bien, hay que divertirse en lo halal. Sabiendo, perdona, que toda adoración es poca. Exactamente. Y Allah nos va a preguntar por cada minuto, por cada instante, donde lo hemos empleado. Abdullah ibn Mas'ud, pues nos contaba en un hadith del buhario muslim, que pedían al profeta Muhammad Sala'an, que les hacía al mawada la exhortación cada día. El profeta rechazó, dijo que no. Una vez le hacía al mawada la charla religiosa, la exhortación, una vez, era cada jueves, una vez a la semana. Porque para no aburrirnos. Si esto lo hacía el profeta Muhammad Sala'an, si es también para nosotros, para tomar lección. No vamos a rezar todo el día, no vamos a ir todo el día, no vamos a recitar el Corán todo el día. Hay que hacer un programa, una agenda personal de cada uno. Cumplir con los derechos de Allah, los derechos personales individuales, los derechos de la sociedad. Y si hay tiempo para pasarlo bien, para divertir, para alegrarnos y para renovar un poco nuestro estado de ánimo en los medios halal. Si es el WhatsApp, en este caso, hablar, saludar a los familiares, es algo islámico. Forma parte del parentesco de Salat Rahim. Incluso hay hermanos y hermanas que han utilizado el WhatsApp y la tecnología en hacer dawah incluso. En estos momentos de tiempo libre, entre comillas, pues están haciendo el Facebook, dawah, llamar, explicar, invitar a la gente al islam. Y esto es recomendable también. Hay que saber aprovechar de las cosas. Vale. Sí, en este sentido, quizá concentrándome un poco en la pregunta de la hermana. Ella sabe lo que hace en las redes sociales. Si pasa demasiado tiempo en las redes sociales, clarísimamente, evidentemente, está mal. Porque si se pasa horas y horas conectada, está quitando ese tiempo a otras actividades que son más prioritarias y más importantes. Pero de todas formas, al estar conectada, al estar en las redes sociales, si está haciendo algo bueno, algo lícito, entonces no está mal. Es algo incluso recomendable. Hay gente que hace incluso dawah a través de las redes sociales, que difunde el bien, difunde o anima la acción social, etc. Y si ve que ella entra en conversaciones poco fructíferas, conversaciones sobre que la enfade, como se dice, vacías, no están diciendo nada. O si entran en conversaciones, se dan casos de conversaciones incluso ilícitas, que hablan de cosas totalmente haram. Entonces, ella sabrá lo que está haciendo y que ella misma lo valore. El profeta S.A. nos dice que cada uno de nosotros debe de ser su propio espejo o no, observarse a sí mismo. Es decir, llamaos a cuentas a vosotros mismos antes de que Allah S.A. os llame y os pida cuentas. Es un dicho de Omar ibn al-Khattab. Sí, es un dicho de Omar ibn al-Khattab, perdón. Volviendo a lo que estaba diciendo el hermano Tufiq de una de las facetas del profeta S.A. ¿Podríamos adentrarnos más en esta faceta? O sea, ¿el profeta era solo mensajero o también era un ser humano? Pues gracias por la pregunta. Te felicito por esta pregunta. Es muy interesante. Y hay que entender, pues, Muhammad S.A. Por la paz de Allah hacia sobre él, es el mensajero, el último mensajero, el sigo de los profetas y esos mensajeros. Pero Muhammad S.A. como legislador es una cosa. Muhammad S.A. como jefe de Estado es otra cosa. Muhammad S.A. como líder de ejército es otra cosa. Y Muhammad S.A. como persona humana también y padre de familia y juez. Y estos nuestros sabios lo han explicado muy bien. Desde ya el imam al-Izb al-Salam, el shafi'i, el imam al-Shahab al-Din, el qarafi, el maliki. Hasta hoy, alhamdulillah, nuestros sabios, pues, han elaborado libros interesantes sobre estas facetas que tiene nuestro mensajero Muhammad S.A. Y quizás nos interesa mucho más enfocar esta faceta humana, esta faceta del ocio, de la diversión y la vida de nuestro mensajero Muhammad S.A. Te interrumpo un segundo porque sé que a lo mejor nos va a llevar un poco más de tiempo este tema. Recibemos una llamada de la hermana Faraj desde Málaga. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum, hermanos. Enhorabuena por vuestro programa, que es maravilloso. Este y todos los que hacéis en la programa internacional. Aunque se repitan muchas veces, todos los veo siempre. Bueno, mi pregunta era que una hermana me comentó en su tiempo que los viernes por la mañana, antes del yuma, no deberíamos ni de barrer, ni de fregar, ni de no hacer nada de la casa. O sea, hacer una mañana como más ociosa, ¿no? Y no sé, yo quería, siempre me quedaba con esa duda si eso es correcto o no es correcto. Me gustaría que me aclaraseis en la medida de lo posible. Si es cierto o no es cierto, si se debe o no se debe de tener el viernes por la mañana ocioso, sin hacer lo que es la tarea típica de casa, y eso. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barakallahu alaikum. Vale. Hermano, tú seguimos con... Sí, nos acabamos de mencionar los jodillos que para ellos el sabat y el sabado era sagrado. Ni siquiera encienden el fuego de la cocina, pero para el cabrón del día... No pueden conducir, no pueden. Tampoco, es que nosotros no somos, alhamdulillah, con este concepto que ya hemos mencionado, que es alterado, tergiversado de la palabra de Allah. Me imagino que la hermana, pues, una alía que está en la surat al-jumu'ah, la surat del viernes, O creyentes, cuando se llama para la salat del viernes, dejar, ¿pero dejar qué? Dejar la compra, dejar... La compra-venta. La compra-venta, el negocio, y ir para hacer, completar salat al-jumu'ah en concreto, que es la plegaria del viernes. Y cuando se termina salat, pues, cuando termina la oración del viernes, pues, hay que buscar la vida, hay que trabajar y hay que vender, no hay que hacer dos días de descanso semanales. No, al contrario, en Islam, alhamdulillah, es una religión de acción, de trabajo, no es una religión de pereza y de dormir, y no nos consta ningún texto, ni por el orán, ni mucho menos por la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero, Mohamed Salad, que el viernes hay que dejar de lavar y hacer las cosas, y preparar el famoso cuscuz y todo esto, al contrario. Hay que hacer las cosas normales, solamente en un tiempo preciso, prepararse, recitar sorat al-jumu'ah, bañarse, que es recomendable, y se puede, los hombres tienen que ir a la mezquita, y las mujeres, si pueden, o mejor, pueden rezar en sus casas. Pero es un día normal como cualquiera, no hay ninguna base religiosa de darle especialidad, de no cocinar, no lavar, no fregar, al contrario. Yo creo que la visión, se puede decir, la visión revolucionaria del Islam, a la hora de ver el mundo, ver el universo, la creación, la existencia del ser humano, es ver incluso lo divino en lo mundano, incluso en las tareas más mundanas, más simples de nuestra vida, uno tiene presente a Allah, subhanahu wa ta'ala. Eso es lo revolucionario en el Islam. El Islam no te dice que las tareas mundanas son, digamos, unas bajezas, hay que dejarlas al lado, y hay que dedicarse a estar en una torre de marfil, o dedicarse en un monasterio al monacato. No, no, eso, la ra'abani ya ta'fil-Islam, es decir, no hay un monacato en Islam, no somos monjes. Estamos implicados con este mundo material, pero eso es lo más difícil. Lo más difícil es estar inmerso dentro de este tsunami, de lo mundano, y aún así tener presente a Allah, subhanahu wa ta'ala. Es muy fácil estar en una torre o un monasterio y estar ahí sentado pensando en Allah, subhanahu wa ta'ala, pero lo difícil es estar en medio de la Gran Vía, es decir, la calle más grande de Madrid, con Allah, subhanahu wa ta'ala, en mi mente y en mi corazón. Y eso es lo que llaman el hulwa en medio de la gente. La solitud, o estar a solas con Allah, subhanahu wa ta'ala, en medio de la muchedumbre. Eso es lo revolucionario en el Islam, e incluso eso es aplicable al ocio. ¿Por qué? Porque yo cuando voy de senderismo, o salgo al campo, o voy a hacer ejercicio, tengo presente en el campo, a la creación de Allah, subhanahu wa ta'ala, veo a Allah, subhanahu wa ta'ala, en todo, veo la obra de Allah, subhanahu wa ta'ala, en todo, para que no se entienda mal. Y también cuando hago ejercicio, veo la obra de Allah, subhanahu wa ta'ala, en mí. En vosotros mismos hay también señales y signos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Muy bien, gracias, hermano. Tenemos una llamada de Ismael de Barcelona. Salam alaikum, hermano. Salam alaikum. Mira, si hay una pregunta. Era para decir si me puede hacer tatuajes. ¿Si se puede hacer tatuajes? Sí, me gusta tatuar menos. ¿Permanentes? ¿Pero son permanentes o no? Sí, permanente, uno permanente. Vale, muy bien. Ahora en Allah le van a contestar a su pregunta. Vale, eso es grande. Gracias, eso es grande. Hermano Tufij. Pues, lo siento, comunicar al hermano que no, que eso puede, es totalmente prohibido. Incluso hay un hadith de Abdullah al-Mashoud narrado por el imam al-Bukhari muslim, la'anallahu al-washima o al-musta'u shima. Allah, subhanahu wa ta'ala, ha maldicido a los dos, a los que hacen tatuajes. Los que se hacen. Y lo que se hacen, los dos. Y esto, nuestra islámica, nuestra religión islámica, nuestra sherea es muy explícita en esto. Que el hermano se aleje del tatuaje por completo. Muy bien. Entonces, bueno, después de acabar con esta pregunta, vamos a seguir con lo que, vamos a retomar lo que estabas diciendo antes. Esta faceta tan noble, tierna de nuestro amado y querido mensajero, Muhammad Salah, hay que recargarla. Este mensajero humano, por supuesto. También le gustaba, pues, bromiar, pero siempre bromiar, diciendo la verdad. Nunca, pues, burlar de la gente. Incluso, pues, nos cuentan estos libros de sunnah y de los ahadid del profeta Muhammad Salah, unos relatos tan tiernos. Nuestro amado y querido mensajero, Muhammad Salah, un día salía al mercado, en el Medina, y ha visto a un sahabi, a un noble compañero, que era grande y fuerte, y vino por atrás, le cogió fuerte. Ni siquiera podía moverse. El noble compañero intentaba saber quién le está cogiendo con esta fuerza y no ha podido. Encima el profeta, pues, empezó a gritar. ¿Quién quiere comprar este esclavo? ¿Quién quiere comprar este esclavo? Y ahí ya se enteró que era el profeta Muhammad Salah, le daba tan gusto que el profeta le cogía de esta manera. Le dijo, mira, mira, yo soy caducado ya, no valgo nada, soy un esclavo. A la gente le interesa un esclavo fuerte, joven. Y el profeta, pues, le replicó, no, no, en ta'hali ni inda Allah. Tú, pues, sí que vales mucho para Allah, subhanahu wa ta'ala. En estos relatos que nos cuentan los libros, hacía el profeta Muhammad Salah, pues, con los niños, incluso, con sus mujeres, un día, pues, el profeta Muhammad Salah nos cuenta, el imam Ahmed, en su libro, el Musnad. Echó una carrera con su mujer, con nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella. Pues, echó una carrera y dijo, mira, vamos a correr. La primera vez, pues, Aisha ganó. Y después de pasar unos cuantos años, dijo, pues, lo mismo. Un día también, dijo, mira, Aisha, vamos a hacer otra carrera. En este tiempo, Aisha ya estaba con el tiempo, con la vida, se ha puesto unos kilitos, con todos los respetos, por supuesto. Y en esta vez ganó Muhammad Salah. Y dijo, esta por la otra, ya estamos empatados. Estas imágenes que nos dan, esta diversión noble, tierna, halal, yo creo que es una lección para nosotros. Cuando vino la delegación de los abicinios de Etiopía, el Ahabash, nos cuenta el imam al-Bukhari en su libro Sahih, ¿dónde han sido recibidos? En la misma casa de Allah, en la mezquita del profeta Muhammad Salah. Y ahí empezaron a hacer sus bailes, digamos, deportivos. Folclóricos. Y haciendo aquellos bailes guerreros. Y nos cuenta nuestra madre Aisha, estaba mirando este espectáculo. Ahí subiendo por los hombros de nuestro amado y querido mensajero Muhammad Salah. Está apoyado, ¿no? Sí, y Muhammad Salah está apoyando. Dóna kumbani al-Fadah, así como un, digamos, un favor de un partido de fútbol, más o menos. Está animando, ¿no? Está animando con esta alegría, ya Aisha, pues, disfrutando este espectáculo. ¿Y dónde? En la casa de Allah, donde se hace la oración, se hace la diversión. Este es el concepto del Islam. Muy bien. Tenemos una llamada del hermano Safuan desde Barcelona, me parece. Sí. Salam alaikum. Alaikum salam. Sí, adelante, hermano. Sí. Bueno, llamo desde Barcelona, quería felicitar el programa. Sí, gracias. Al hermano Taufik, gracias por su labor en Terraza, al hermano Isha. Gracias, hermano. Y al hermano Mohamed Saeed, que está en... Bueno, no está, pero soy muy fan de él. Sí. Y también, bueno, que mi pregunta era que cómo están vistos los juegos de tiros. O sea, los juegos en ordenador sobre tiros de estrategia. Perdón, sobre tiros, ¿no? Sí, juegos sobre ejército contra ejército y esos juegos. Sí, vale. Y mi segunda pregunta era también sobre la secularización en las escuelas que estamos viviendo los jóvenes musulmanes. Porque es muy difícil, hablando del ocio, tener un tiempo para la religión, puesto que no es por los deberes, sino más que todo por cómo nos tratan en las escuelas cuando saben que son musulmanes y nos atacan bastante. Y en ese sentido siempre tenemos que estar ofensiva entre sí aprender de lo que nos están diciendo los profesores, que sabemos que van contra de nosotros un poco. Y cómo repartir ese tiempo entre mi religión y entre lo que pueda formar más académicamente. Y todo es eso. Muy bien. Muchas gracias, hermano Saramaliko. Vale, a mi gusto. Hermano Isha, volviendo a los videojuegos. Bueno, los videojuegos, los videojuegos como regla general son lícitos desde el punto de vista islámico. En este caso los juegos de tiro, él habla de juegos, digamos, bélicos. Yo personalmente creo que son halal, pero yo personalmente no los recomiendo. ¿Por qué? Porque conllevan un riesgo. Conllevan un riesgo porque son adictivos, primero, para empezar, son adictivos. La gente pasa demasiado tiempo jugando a los juegos, digamos, de ordenador o los juegos de PlayStation, es decir, en el televisor. Y desde aquí digo a los padres que tengan cuidado con los niños, que tengan cuidado, que no los dejen demasiado tiempo jugando a ese tipo de cosas. Y también ahora están en los móviles, están en todos los sitios. Primero son adictivos, segundo, contienen una violencia exagerada, son muy sangrientos. Y eso se ve reflejado también en la conducta de la persona. Uno incluso se obsesiona con todo lo que es bélico. Incluso hay gente que está tan adicta a esos juegos que viste igual que esos personajes de los juegos, etc. Por lo tanto, hay muchísimas razones por las cuales hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de juegos electrónicos. Yo respeto el tema, pues el tema de los juegos en general, siempre cuando cumplimos con el deber de a las maneras, que no sea en un tiempo de oración. Siempre que cumplimos con nuestras obligaciones sociales, dejo mis estudios y voy a jugar. Siempre cuando cumplimos con nuestro trabajo. Estoy mis ocho horas en una empresa o una fábrica y este tiempo, pues yo cobro por él. Estas tres condiciones que han puesto nuestros sabios. Y luego, por la otra parte, el juego en sí. ¿De qué trata el juego? ¿De violencia, de sexo, de drogas? ¿Qué valores aprendimos de este juego? En este caso, un juego violento. Yo no lo recomendaría para el hermano. Porque hay alternativas, el Hamlet. Juegos didácticos, juegos, el Hamlet, que son inocentes. Y además hay juegos que te enseñan valores. Estrategia, juegos de estrategia. Hay varios tipos, pero yo creo que pasándonos tiempo, así, horas para matar y no sé qué, no sé qué. Yo creo que esto islámicamente, si no es haram, por lo menos es macruj, es detestable. Si no llega al estado prohibido, es detestable y no recomendable. ¿Y qué hace un musulmán haciendo cosas no recomendables? Mejor será hacer cosas, después de recitar el Corán, estudiar y leer libros. La lectura en nuestra juventud da pena. ¿Quién lea un libro al fin del mes? Preguntas. La lectura, qué personaje. No hablo de la lectura dentro del cole para los exámenes, que esto ya es otro drama. El fracaso escolar, ya lo sabemos. Encima nos dice nuestra juventud que tienen tiempo libre para juegos. ¿Y dónde está el fracaso escolar? ¿Hay tiempo para estudiar? Y además, el hermano nos habla de juegos de tiro. Y en vez de estar tirando, digamos, en un juego electrónico, el profeta Saddam nos ha recomendado el tiro al arco, por ejemplo, y otros, el tiro al arco, la natación y la hípica, o lo que es montar caballo. Entonces, son tres ejercicios muy, muy recomendados por el profeta Saddam. Y también hay otro tipo de tiros. Está el juego este de, ¿cómo se llama? Softball o paintball, ¿no? Que también se pueden acercar los jóvenes musulmanes ahí a hacer una partida de paintball, que también está bien. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Me hubiera gustado seguir con el tema porque realmente nos quedan muchos puntos para tratar. Sí, un tema a tener en cuenta es si las comunidades musulmanas satisfacen. Exactamente, las necesidades de los jóvenes musulmanes en España. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por nuestra colaboración. Y espero que le hemos sido de utilidad a nuestros telespectadores. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.